Mírame Estoy seguro que esta noche nos invita no a ver el arte de la fotografía sino a ver la fotografía hecha arte él nos interroga, nos cuestiona a través de cada imagen y nos lleva más allá del mensaje que la propia fotografía nos trasluce por tanto es una apuesta segura cinco ediciones ya de pensamiento visual como decía antes la compañera un evento consolidado un artista consolidado a pesar de su juventud y un gran amigo de todos nosotros por tanto la bienvenida a todos en nombre no solo mío sino también de la compañera Belén que nos acompaña esta noche y desde luego no extenderme más para que podamos disfrutar de esta quinta edición ya de pensamiento visual que estamos todos seguros que el éxito está garantizado Uno de los atractivos que tiene esta muestra es el concepto de primicia ya que muchas de las obras, la mayor parte de ellas no están publicadas en ninguna web en ninguna red social sino que se estrenan y que las vemos por primera vez en esta exposición por eso es un carácter de primicia como digo ya que somos los primeros espectadores que la vemos este año hemos dividido la sala en tres salas diferentes, contiguas cada una con conceptos y temáticas diferentes es importante agradecer de una manera especial la labor de los modelos ese trabajo también porque no solo es el fotógrafo sino los modelos ya que su disponibilidad, su colaboración, su saber estar son los que hacen que año tras año la exposición siga también avanzando por lo tanto no solo dar las gracias a los que aparecen en la exposición de este año sino a los que año tras año han formado parte de lo que ha sido pensamiento visual en estos cinco años estamos en el parque cultural Doña Chana de la Villa de la Brotada donde nos encontramos para ver la quinta edición de la exposición Pensamiento Visual es una exposición que es sobre todo de fotografía también con algo de diseño y que este año cumple su quinta edición nos encontramos en el parque cultural Doña Chana de la Villa de la Brotada donde vamos a dar pie a la quinta edición de Pensamiento Visual una exposición de diseño y fotografía que este año, como bien decía, cumple su quinta edición y que el entorno que hemos elegido es nuevamente el parque cultural Doña Chana la exposición estará abierta desde el día 30 de septiembre hasta el 15 de octubre en el horario de la casa es un horario bastante amplio que abre por las mañanas desde 10 hasta las 2 del mediodía y desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche los sábados y domingos en horario de mañana hasta las 2 del mediodía ¡Gracias! ¡Gracias! Esta nueva edición tiene como eje principal la fotografía de moda una fotografía de moda artística y este año hemos dividido la sala de exposiciones en tres salas contiguas una primera sala en la que hay un poco de todo una fotografía artística de diferentes estilos una segunda sala en la que toda la fotografía tiene que ver en torno al papel y una tercera sala en la que quizás sea lo más llamativo de esta edición que es fotografía de rostros en body paint para mí la verdad que es un orgullo y una satisfacción poder tener esta quinta edición ya que todos los proyectos cuestan mucho esfuerzo, mucha constancia comenzamos en el 2013 con la primera edición muy poco a poco en una sala mucho más pequeña y la verdad que hemos ido creciendo con este proyecto que esperamos se consolide dentro del calendario cultural de la Orotava y del norte de Tenerife y pues simplemente orgulloso de que podamos contar ya con cinco ediciones que son bastantes invitarles a todos a que vengan hasta la Orotava a este parque cultural Doña Chana a que disfruten del arte de la fotografía enmarcado en un contexto arquitectónico único que vengan, que disfruten que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre y que estará abierta hasta el 15 de octubre ¡Suscríbete al canal!